¿Qué es lo que vamos a hacer desde el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Albacete de estos escasos 180 días, pero 180 días intensos? Si les parece, simplemente les voy a hacer un pequeño esquema que vamos a seguir sobre este balance. En primer lugar, vamos a hablar de cómo nos encontramos, la situación del Ayuntamiento, sobre todo desde el punto de vista económico, de las tareas que hemos tenido por delante, de los gastos que hemos tenido que acometer y de los ingresos con los que hemos contado. Vamos a hablar de nuestra gestión, que se ha centrado principalmente en la austeridad, en la reducción del gasto público, en conseguir, por encima de todo, esa financiación extraordinaria para pagar esas millonarias cifras de pagos pendientes a proveedores, subvenciones, organismos autónomos, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo encaminado, nuestra principal preocupación era acometer, pagar a estos proveedores, porque, en definitiva, no podíamos consentir este goteo continuo de cierres de empresas debido, en buena parte, a esta deuda que tenían con el Ayuntamiento de Albacete. Poner en marcha todos los días una ciudad, llevando a cabo proyectos actuales y también trabajando sobre proyectos futuros, cumplimiento de nuestros compromisos electorales y todo ello basado, toda nuestra actuación, siempre basada en la participación. Hemos trabajado conjuntamente con los ciudadanos de Albacete. Después les haré un breve resumen, porque ya les anuncio que, después, en días sucesivos, cada concejal hará su balance exhaustivo de todos sus trabajos. Pero haré unas pinceladas de las concejalías de empleo, infraestructuras, movilidad, obras y mantenimiento, urbanismo, medioambiente y personal y, globalmente, todo lo que podemos decir de esta acción social en general, de este bienestar social en general, en que se ha centrado principalmente toda su labor. Hablaremos de esa participación, para que se compruebe con datos en la mano por qué podemos presumir de que hemos trabajado con la ciudadanía de Albacete. Y después les haré, porque yo creo que a las fechas que estamos, pues haremos una referencia sobre el presupuesto de 2012. Esto es un poco el esquema que vamos a intentar seguir sobre este balance que les agradezco de nuevo. Agradecemos en nombre de todo el equipo de gobierno su presencia aquí. Bien, pues, como saben ustedes, la ciudad de Albacete, el pasado 22 de mayo, pues apostó por un cambio a la hora de gestionar la ciudad, apostó por otra forma de gobernar en la ciudad de Albacete. Y es lo que estamos haciendo desde ese día. Efectivamente, desde el 11 de junio, 16 concejales del Partido Popular nos pusimos a trabajar con responsabilidad, se les aseguro, con seriedad y convencidos de que esta crítica situación económica y social en la que nos encontramos se debía y se podía ir solucionando poco a poco. Y les aseguro que estamos ya en el camino de ir solucionando, saliendo de esta caótica situación que nos ha dejado una nefasta gestión del anterior equipo de gobierno dirigido por la señora Oliver. Van a hacer falta sacrificios por parte de todos. Son decisiones fuertes las que vamos a tener que tomar, que no nos gustaría, pero este es el camino y no otro. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el mes de junio. Pero quiero darles a conocer la situación real que nos encontramos cuando nos hicimos cargo del Ayuntamiento de Albacete. Tuvimos que hacer frente a un déficit de 26 millones de euros y contener el generado en el presupuesto de 2011. Esto es una labor complicadísima que nos ha exigido, nos exigió desde el primer momento poner en marcha medidas de saneamiento para crear las condiciones necesarias y poder empezar, como les he dicho anteriormente, poder empezar a pagar a los proveedores, pagar las subvenciones, pagar las obligaciones pendientes a organismos autónomos, etcétera, etcétera. Y evitar así, principalmente, que era nuestro objetivo, los cierres de empresas y el continuo goteo de parados. Porque, miren ustedes, esa cifra fría y contable, cuando hablamos de 26 millones de euros, que generaron en los últimos años el anterior equipo de la señora Oliver, fue un despilfarro, gastaron 26 millones más. Esto es lo que dice esa cifra contable, que gastaron 26 millones más de lo que podían gastar, de lo que contemplaba el presupuesto. Pues bien, detrás de esta cifra fría contable, lo que se esconde detrás de esta gestión, se esconde la realidad de alrededor de 37 millones de euros de pagos pendientes que nos encontramos en el mes de junio. Pagos pendientes y puntualizo proveedores, asociaciones, subvenciones y organismos autónomos. Según los informes técnicos, existía una deuda a proveedores y asociaciones, subvenciones en general, de 34 millones, nos dijeron en el mes de junio, sin contabilizar las facturas pendientes de los meses de abril y de mayo, lo que nos indicaron que podía ser una cifra aproximada a los 37 millones de euros. De cualquier manera, saben ustedes que estas cifras, las cifras económicas, no son estáticas, son dinámicas, pero nos han advertido, de cualquier manera, que esos 37 millones de euros podrían variar, porque hasta que no se sepa el cierre del ejercicio 2011, no podemos hablar de cifras definitivas. Pero existe ese informe técnico que teníamos aproximadamente unos 37 millones de euros, que se dice pronto, de pagos pendientes, como digo, proveedores, subvenciones, etcétera, etcétera. ¿Es una elevada cifra? Claro que sí. Pero es que, además de ser elevada esta cifra, les puedo decir que contaron, que hicieron esa maniobra, el equipo de gobierno anterior, la señora Oliver, lo que hizo fue, y el señor Martínez, concejal de Hacienda a la Sazón, lo que hizo fue pedir hacer esta maniobra con un convenio que, como saben ustedes, tenemos con el organismo autónomo de recaudación de tributos, hizo un convenio por el cual 15 millones de euros los que teníamos que recibir la nueva corporación por convenio en el mes de julio, hicieron esta maniobra y los cobraron en el mes de enero. Nos encontramos en el mes de julio que no disponíamos de esos 15 millones de euros que en este convenio había que hacer. Por cierto, que este convenio y este cambio también produjo sus gastos en cuanto al ayuntamiento. Pues bien, no solamente conformes con ello, sino que pidieron una póliza de crédito de 6 millones de euros que nosotros, en cuanto llegamos, tuvimos que amortizar. O sea, 37 millones de euros de pagos pendientes a todos estos conceptos, que además nos encontramos con 15 millones menos que tenían que ingresarnos en el mes de julio y además amortizar una póliza de 6 millones de euros. Ante esta situación, ¿qué teníamos por delante este equipo de gobierno? Pues efectivamente, obviamente, teníamos que poner en marcha cada día una gran ciudad que nos cuesta y hablamos de gastos aproximados 367.000 euros al día. Teníamos por delante unos gastos ya fijos de 73.400.000 euros aproximadamente. En definitiva, sanear cuentas, poner en marcha día a día nuestra ciudad, cumplimiento de nuestros compromisos electorales eran los retos que teníamos por delante. ¿Con qué ingresos hemos contado hasta final de año? Pues aproximadamente con 49 millones de euros. Esos son los ingresos aproximadamente que hemos recibido. ¿Y por qué todo esto? Pues porque, además de otras cuestiones, el presupuesto que ha estado funcionando, ese presupuesto prorrogado, estaba inflado en más de 10 millones de euros los ingresos. Cosa que veníamos denunciando y que hemos podido comprobar. Así que, vayan ustedes sacando cuentas de cuál es la situación que este equipo de gobierno se encontró esta situación económica. Ante esta situación, ¿cuáles fueron nuestras primeras actuaciones? Pues la gestión del nuevo gobierno del Partido Popular, desde el punto de vista económico, teníamos claro que debían de centrarse, y así lo hemos hecho, en la austeridad, reducción del gasto, como les he dicho, pagos a proveedores, sanear nuestras cuentas y todo ello encaminado a frenar el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. Por supuesto, y como es una obviedad, poniendo en marcha día a día nuestra ciudad y cumpliendo con nuestros compromisos electorales, llevando a cabo proyectos que estaban ya en marcha y elaborando proyectos futuros. Así es, la ciudad ha seguido funcionando muy bien, aplicando la austeridad y la optimización de recursos, con unos ahorros muy importantes. Respecto del punto de austeridad y sanear cuentas, hemos reducido el gasto público para lo que, entre otras medidas que iremos detallando, hemos ahorrado un mínimo de 2,5 millones de euros ya en el pleno del mes de octubre, como tuvieron todos ustedes oportunidad de contemplar. Gastos importantísimos, reducciones en gastos de personal, de confianza, de gobierno, gastos, asignaciones a grupos y un sinfín de reducción de gastos que, repito, en el pleno del mes de octubre tuvieron ustedes oportunidad de ir viendo detalladamente que ha supuesto un ahorro importantísimo de 2,5 millones de euros de créditos, en definitiva, que hicimos en créditos no disponibles. Asimismo, dentro de esta austeridad, dijimos que teníamos que conseguir por encima de todo y ante los datos que les acabo de dar una financiación extraordinaria para pagar a nuestros proveedores. Y así se solicitó de crédito ICO conseguimos una financiación extraordinaria por importe de 7,2 millones de euros con el que se pagaron 1.283 facturas de 352 proveedores distintos. Además, como tuvieron ustedes oportunidad de comprobar en la rueda de prensa que así se lo hicimos saber a finales del mes de diciembre, conseguimos que Global Caja nos adelantara el pago a proveedores por importe de 10 millones de euros. En seis meses de gobierno hemos conseguido porque no había otro remedio y además esa era nuestra obligación y nuestro compromiso hemos conseguido y son hechos reales que ya han sucedido hemos conseguido 17,2 millones de euros de financiación extraordinaria para el pago a proveedores. Fue nuestro compromiso 17,2 millones de euros de personas de proveedores amén de otros muchos que vamos haciendo en el día a día que ya han conseguido disminuir. También hemos aplicado la austeridad la reducción del gasto en cuanto al funcionamiento y la organización de eventos sin mermar su calidad como han podido comprobar los ciudadanos de Albacete. Por ejemplo el verano cultural un 44% menos son cifras frías pero que suponen muchísimo a las arcas del ayuntamiento en festivales 46% menos la feria más de un 30% menos hemos conseguido un ahorro de un 30% con una feria austera sin merma de calidad segura y de alta participación y además con importantes novedades como tuvieron oportunidad de comprobar. Respecto menos pero si contamos lo que realmente le ha costado al ayuntamiento a las arcas porque hemos conseguido hemos trabajado consiguiendo esa financiación esa subvención extraordinaria pues si no contamos con ella decimos que al ayuntamiento de sus arcas nos ha costado un 78% menos esto es trabajar con austeridad y conscientes de la situación que hemos heredado y que está sufriendo nuestra ciudad. Otro ejemplo ha sido también el convenio que hicimos con la Cámara de Comercio Comerciantes y Ayuntamiento respecto de las luces navideñas y a la vista está que hemos tenido luces navideñas muy dignas y en fin por humildad no quiero comentarles habrá habido comentario de todo los que este equipo de gobierno hemos recibido de felicitaciones. En total un ahorro de más de un millón de euros simplemente en 2010 con respecto únicamente a estos eventos que les acabo de detallar y que tenemos aquí al concejal responsable de todo ello Manuel Serrano eliminando cómo se ha conseguido esto ni más ni menos que eliminando gastos superfluos utilizando recursos propios buenas negociaciones en las contrataciones y optimizando recursos muy someramente como les he dicho anteriormente les voy a hablar un poco del funcionamiento de las distintas concejalías porque les digo que en días sucesivos cada concejal va a efectuar su balance pormenorizado así en cuanto el funcionamiento de las distintas áreas de las distintas concejalías en estos seis meses han funcionado a buen ritmo eso sí siempre teniendo en cuenta en la gestión del día a día la sombra de la exigencia de elaborar un presupuesto austero y del cumplimiento de las medidas de saneamiento no hay otro remedio hay que reducir como sea el tremendo déficit que hemos heredado y esta es la realidad respecto de la concejalía de empleo concejalía muy importante en estos tiempos que estamos ahora mismo porque creo que no hace falta recordar que en menos de tres años sea más que duplicado la tasa de paro en nuestra ciudad pues bien les puedo decir que respecto de la concejalía de empleo industria tecnología y comercio en empleo información en estos seis meses últimos en área de autoempleo se han llevado a cabo más de 500 gestiones y actividades en el proyecto horizonte que son los que hacemos con los internos de la prisión de la torrecica se ha trabajado con más de 160 internos este proyecto está financiado por instituciones penitenciarias y por el convenio con el ayuntamiento de Albacete respecto del plan de empleo repito en el segundo semestre del mes del año de 2011 pues se han realizado en el plan de empleo 570 nuevas contrataciones en la zona urbanita se han gestionado tres contratos en los que se han beneficiado unos 207 alumnos en la área de formación en la que han participado en los distintos cursos unos 160 alumnos próximamente quiero decirles que se va a poner en marcha el proyecto trébol que formará e insertará a unas 45 personas en los perfiles de limpieza industrial energías alternativas etcétera etcétera en el área de orientación laboral en el segundo semestre se han realizado unos 400 itinerarios de inserción sociolaboral y se han orientado y formado a 80 mujeres víctimas de violencia de género en el área de intermediación laboral en el segundo semestre de 2011 se han atendido a 160 empresarios se han tramitado 82 ofertas de empleo se han atendido más de 5.000 consultas hemos no nos hemos quedado parados viéndolas venir qué hicimos cuando se nos solicitó por parte de FEDA y de la cámara que querían ir acompañados a una misión comercial a China que es otra cosa cuando se va acompañado de alguna autoridad política nos solicitaron la presencia de concejales y ahí estuvieron dos concejales para sentar las bases a un futuro hermanamiento económico entre las dos ciudades y el objetivo ha sido doble captar inversión para la ciudad y facilitar la exportación de proyectos albaceteños al mercado chino el movimiento se demuestra andando continuando por supuesto con el apoyo también a quienes crean puestos de trabajo ahora mismo la política de empleo no pasa porque cree empleo la administración pública ni podemos ni debemos esto pasa por trabajar en colaboración con las personas que crean puestos de trabajo y así lo están demostrando que son nuestros comerciantes los autónomos las pymes y con ellos hemos trabajado en colaboración atendiendo todas cuantas peticiones nos han ido haciendo para mejorar su actividad le recuerdo pues el convenio de las duces el viaje a china la noche mágica hemos cambiado horarios aperturas apertura de la calle el rosario también fue una petición son estas y muchas más que tendrán oportunidad de ir detallándoles después los concejales correspondientes hemos estado al segundo hemos acudido al segundo de haber hecho la petición quienes realmente necesitan mejorar su actividad para crear puestos de trabajo en movilidad pues una de nuestras primeras actuaciones como hemos dicho fue la apertura al tráfico de la calle del rosario cumpliendo con nuestro compromiso electoral sí pero cumpliendo sobre todo con la gran demanda de la mayoría de los afectados de la zona tanto comerciantes como residentes se ha ampliado como saben ustedes la zona azul y la zona de residentes por cierto les comento que no sé si ha venido el con ¿dónde está Paco? ah ahí te estoy viendo como ayer estaba Pocho digo yo creo que lo he visto venir que sepan ustedes que ya nos confirmaron que cuando les explicamos en qué consistía la zona de residentes en qué consistía esto de la zona de residentes les explicamos realmente como son las cosas le pidieron que incluso si la podía ampliar bien en esta concejalía y a través de su participación se ha venido reuniendo con los distintos colectivos afectados y los ciudadanos para escuchar que hemos hecho reunirnos con todos ellos para escuchar las propuestas y en esta concejalía concretamente fruto de estos contactos se han venido realizando a lo largo de estos seis meses multitud de actuaciones que sería muy extenso enumerar en este momento son paradas de taxis atender a pintura de las calles señalización mobiliario urbano etcétera etcétera así como una campaña que hemos efectuado a los hosteleros para que tuvieran muy en cuenta porque saben ustedes que la revolución de la ley del tabaco pues está trayendo sus consecuencias por cierto tengo que agradecer a los hosteleros su continua colaboración con este equipo de gobierno que estamos en continuo contacto para que cualquier petición de ellos sea hablada cuestionada y discutida con este equipo de gobierno como viene sucediendo concretamente ayer e incluso esta mañana creo que también hemos vuelto a tener reuniones continuas como viene siendo habitual con el presidente de los hosteleros y los hosteleros en general además en septiembre celebramos la semana europea de la movilidad y conseguimos organizarla con éxito en cuanto a infraestructuras si algo se puede destacar del servicio de infraestructuras ha sido la realización en tiempo récord en cuatro meses y no en los seis que inicialmente estaban previstos el desnoblamiento del paseo de la Cuba entre la calle Casas y Báñez y la avenida de la Mancha abriendo esta infraestructura en noviembre y no en enero que era la fecha prevista de terminación de la misma también hay que destacar en cuanto a las obras de realización de la glorieta de la carretera de Murcia en su confluencia con la base aérea de los llanos que gracias al mutuo acuerdo yo diría a la voluntad política de que se resolviera este mutuo acuerdo al que se ha llegado con los propietarios en este año ya se está redactando el expediente de contratación de las obras tras años de espera y les recuerdo que era un punto negro en la ciudad ha bastado la voluntad política de llegar a un acuerdo para que este tema se desatascara en lo que es el día a día desde el servicio de infraestructuras y a través de la empresa Matinsa se han ido arreglando todos aquellos deterioros de la ciudad que se han puesto de manifiesto a través de dos servicios estupendos que tenemos en el ayuntamiento de Albacete de servicio de quejas y sugerencias obras mantenimientos y servicios han sido múltiples y numerosas las actuaciones que a través de este servicio se han realizado día a día en dependencias municipales en colegios en mantenimiento de cualquier dependencia también en el cementerio o los centros socioculturales los talleres municipales tenemos que felicitarles porque realmente el parque móvil con escasos recursos pues han hecho numerosas reparaciones que requieren automóviles motocicletas etcétera etcétera de la policía local y de los distintos servicios asimismo se han actuado en otros edificios municipales como por ejemplo me destaca el concejal y es así en el teatro circo donde había un peligro de que las vidrieras había caído alguna vidriera cosa que nos enteramos cuando tomamos posesión que habían caído vidrieras y corrían era un peligro para la ciudadana y fue lo primero que hicimos una actuación para evitar la caída de las vidrieras a la calle también hemos hecho pequeñas actuaciones que ahora va a volver vamos a tener que volver a insistir en la plaza de toros en el recinto ferial etcétera en cuanto al cementerio también dentro de esta concejalía destaca el impulso que hemos realizado durante el 2011 para la ampliación del cementerio municipal también hemos hecho actuaciones en el de en el del salobral creo que fue en el cementerio del salobral ahora se lo se lo digo concretamente fue en el cementerio del salobral sí exactamente así lo tenía después y en el cementerio del salobral también lo hemos ampliado y hemos hecho sobre todo actuaciones porque teníamos muchas quejas de que los mayores faltaba accesibilidad pues también lo hemos solucionado y en cuanto urbanismo y vivienda se ha venido trabajando en modificaciones puntuales del plan general estamos ya trabajando para la finalización del desloblamiento del paseo de la Cuba la última fase que tiene que ser ser vihábitat la que lo haga que sepan que estamos continuamente encima en este en este proyecto porque queremos terminarlo ya en verbe también se ha aprobado la demolición la demolición del barconcillo de la plaza de toros que vamos a efectuar en breve y vamos a proceder a desbloquear los sectores del suelo urbanizable y todas cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo de todos los sectores del plan general actual nuestro plan general que como saben ustedes está en un nivel importantísimo por desarrollar en vivienda tal como les he dicho vamos a desprogramar los sectores del suelo urbanizable y unidades de actuación para la obtención de suelo la vivienda protegida toda la construcción que pueda acometerse una vez realizadas las actuaciones correspondientes para obtener suelo y financiación serán para construir viviendas de alquiler en el caso del ayuntamiento de urbial de alquiler con opción a compra o de venta de suelo pero todo ello siempre encaminado a promover vivienda protegida para dar respuesta a esas más de 6.000 familias aproximadamente de demandantes de vivienda de protección oficial entendemos que ahora mismo lo que piden estas personas que demandan una vivienda tal como está la situación es una vivienda de alquiler con opción a compra pero por supuesto también cuando dispongamos ya de ese suelo cuando hagamos estas actuaciones para disponer de suelo y financiación estas van a ser y esta va a ser nuestro objetivo promover vivienda protegida y repito estamos actuando ya para empezar a desprogramar estos sectores que están bloqueados desde hace años y años para poder conseguir suelo en urbial por supuesto también estamos centrados en lo que es los asentamientos irregulares y la gestión de las 600 y del plan urbanitas y como les decía anteriormente la construcción de nuevas viviendas en definitiva está condicionada a todos estos proyectos a toda esta actividad que ya estamos en marcha para conseguir suelo y financiación en cuanto al proyecto de ARI de Santa Teresa les puedo decir que con el procedimiento establecido por este equipo de gobierno tan cuestionado que sepan ustedes que ya tenemos más de 30 solicitudes de las cuales 20 son de particulares y 10 de comunidades se ha tergiversado malintencionadamente cuando lo que hemos hecho ha sido optimizar recursos y poner casi si me apuran un funcionario a disposición de cada ciudadano de este sector del barrio de Santa Teresa que ha querido pedir información y ha querido obtener estos beneficios de este ARI de Santa Teresa en Emisalva bueno pues son una de las pocas empresas que ofrecen algún beneficio y ha sido motivado por la gestión de la zona azul y principalmente un factor muy importante la supresión del consejero delegado con el importantísimo ahorro que ello ha supuesto creo que aproximadamente eran unos 60.000 euros me corrija el concejal si me equivoco que se ha ahorrado Emisalva y que por cierto ahora asume un concejal sin coste alguno evidentemente esto es gestionar con austeridad una de las principales cuestiones que se han tenido que resolver desde Emisalva ha sido el contrato que tenía encomendado desde el Ayuntamiento de Albacete para la contratación de publicidad en las líneas aéreas de Ernóstrum y les hemos pedido porque es nuestra obligación porque lo manda el procedimiento y porque así se debe de actuar que nos justificaran los trabajos realizados cosa que hasta ahora mismo hasta la fecha pues faltan documentos importantes para que puedan demostrar esta justificación que nos obliga a todo político la ley hay que cumplir un procedimiento y esto es lo que hemos exigido ahora mismo a Ernóstrum y estamos a la espera de que subsanen estas deficiencias que les acabo de comentar desde la concejalía de medio ambiente hemos trabajado de lleno en la modificación de la ordenanza cívica y de los planes de ocio alternativos también hemos trabajado en la gestión del jardín botánico iguales servicios con mínimo coste como saben ustedes también con la supresión o mejor con la renuncia del sueldo del director de este jardín y por fin van a empezar a funcionar también los contenedores soterrados de esas que saben ustedes que lleva este tema paralizado desde hace mucho tiempo pues ya podemos hablar de que tenemos muy en breve van a ser puestos en marcha el servicio de bicicletas que nos costaba a cada ciudadano cada vez que alguien cogía una bicicleta 24 euros 120.000 euros nos costaba al año se está trabajando ya en la elaboración de un nuevo pliego para que ahora sea gratis para el consistorio se acabó la fiesta en la misma situación en este punto y en otros muchos un ciudadano que no llega a final de mes que no puede pagar la hipoteca no puede estar subvencionando cantidad de cuestiones no podemos con que cara le pedimos a un ciudadano que no llega a final de mes que está parado que no llega a pagar su hipoteca que subvencionemos el ayuntamiento el consistorio porque aquí hay un error dicen los otros hacían no quienes hacíamos éramos los ciudadanos no sale del dinero de los concejales ni de este equipo de gobierno ni de los anteriores estas subvenciones sale del dinero de los ciudadanos incluidos personas que lo están pasando muy mal esa es la realidad que tenemos que contemplar cuando la situación está como está pues bien decía también que también estamos elaborando también otro pliego en cuanto a la recogida de aceites usados etcétera etcétera en cuanto a personal que sepan ustedes que el concejal de personal está haciendo una gran labor se han constituido las distintas mesas de negociación se han conseguido constituir y una vez denunciado el acuerdo marco convenio colectivo actual ya estamos en 2012 iniciando las negociaciones para el nuevo escuchando las reivindicaciones tanto de los sindicatos como de los trabajadores enhorabuena porque es una ardua tarea que está haciendo nuestro concejal de personal y respecto para no hacer ya prolongar más esta intervención decirles que en cuanto a concejalías de mayores barrios y pedanías turismo educación juventud mujer deportes y en fin acción social en general se ha trabajado intensamente en el funcionamiento de todos los servicios mejorando y optimizando se lo aseguro estos servicios así como escuchando a todos los colectivos intentando atender y solucionar en muchos casos las peticiones y reivindicaciones saben ustedes cuál ha sido la mayoría de ellos pagarnos las subvenciones que nos debéis algunas desde 2009 en esto se ha centrado principalmente todo el trabajo de estas concejalías y se ha conseguido hemos conseguido pagar prácticamente poner al día estas subvenciones que no era yo creo que sí era un caso de justicia pero principalmente porque nos decían y así ha sido cantidad de asociaciones han puesto en peligro nos lo decían que incluso hasta su patrimonio personal porque han avanzado han adelantado muchos gastos que no les estaban llegando incluso nadie fue capaz de decirles no vamos a abrir un periodo de subvenciones y han ido gastando sin saber que esto no iba a suceder ya hemos estado trabajando este equipo de gobierno porque prácticamente en la mayoría de los casos pues estamos logrando el solucionar este tremendo problema que había en cuanto porque hemos hablado de la participación que ha sido nuestra base miren ustedes en el área sociosanitaria tenemos por ahí a Federico pues se ha reunido ha tenido más de 25 reuniones con otros tantos colectivos se han retomado las sesiones del consejo municipal de personas con discapacidad totalmente bien atendidos y cumpliendo en cada momento y haciendo las sesiones oportunas para que este colectivo funcione en bienestar social más de 45 reuniones con distintas asociaciones y ONGs con algunas de ellas en más de 10 ocasiones les podemos detallar si tienen interés cuándo cómo y de qué manera se han convocado el consejo municipal de cooperación internacional tres veces el consejo municipal de inmigración en cuatro ocasiones más de 85 actos no solamente festivos sino también reivindicativos que ha acudido la concejal más de 33 actuaciones y reuniones en el área de educación así como todas las sugerencias que hemos recibido a través del buzón de sugerencias y reclamaciones de alcaldía y del sistema de sugerencias y reclamaciones del servicio de calidad y modernización reuniones con mayores contactos asiduos con la federación de vecinos como saben ustedes no ha habido proyecto de este ayuntamiento que no haya contado con la colaboración e incluso no solamente con la colaboración sino con la aprobación de la federación de vecinos hemos hecho reuniones globales con vecinos con asociaciones y muchas reuniones digamos temáticas cuando han sido temas que concretamente afectaban a unos barrios concretos todo y lo han podido ver ustedes que la federación de vecinos y los barrios en particular han podido hacer dar su opinión y tenemos que decir con satisfacción que en la mayoría de los casos satisfactoriamente y si no para eso hemos estado para corregirlo a tiempo para que si lo hicieran han contado hemos contado con su apoyo bien así como las áreas de movilidad como les he dicho e infraestructuras prácticamente todas las actuaciones han sido fruto de las reuniones periódicas que han tenido con los colectivos implicados y bien respecto del presupuesto de 2012 que podemos decirles pues para terminar queremos comentarles que el presupuesto de 2012 que el proceso de elaboración se encuentra muy avanzado si bien hemos decidido prorrogarlo ¿cuál es el motivo? porque no queremos hacer un presupuesto irreal queremos hacer un presupuesto ajustado a la realidad para ello es imprescindible a la hora de elaborarlo conocer el cierre del ejercicio 2011 esa es la realidad de por qué hemos empezado con este hemos hecho este presupuesto de momento prorrogado de esta manera podremos hablar de un presupuesto ajustado a la realidad en poco tiempo y lo será porque se está elaborando con el superávit necesario para sanear el déficit heredado y hacer frente a todos los pagos pendientes en 2011 ya saben hemos tomado medidas de austeridad muy importantes y desde luego nuestro plan de saneamiento se va a centrar por supuesto en una reducción del gasto en optimización de los recursos con medidas sobre la gestión de recursos humanos de prestación de servicios y medidas económico-financieras económico-financieras y en fin estos han sido nuestros difíciles primeros 180 días de gestión municipal 180 días difíciles pero fructíferos consiguiendo desde el primer día una reducción del gasto en todas y cada una de nuestras actuaciones como ejemplo ya les he hablado de ese pleno del mes de noviembre que conseguimos una reducción de 2,5 millones de euros frente al despilfarro heredado y que no fueron capaces de poner freno a pesar de que desde hace ya más de cuatro años deberían de haber empezado a tomar medidas de saneamiento medidas de saneamiento eficaces y se ha demostrado que no lo ha sido así y lejos de esto se permitieron gastar hasta los ingresos que teníamos que haber recibido en el mes de julio y de pedir una póliza de crédito de 6 millones que hemos tenido que amortizar pero ellos siguieron gastando dejando me refiero al anterior equipo de gobierno gastando dejando el ayuntamiento en un estado ruinoso no siendo capaces en el año 2012 ni siquiera quien está exigiendo que en breve en estas pocas fechas elaboremos y hagamos presupuestos no fueron capaces de elaborar un presupuesto en el año 2011 esa ha sido la realidad hemos conseguido financiación extraordinaria para hacer frente a los más de 37 millones de pagos pendientes proveedores subvenciones organismos autónomos etcétera etcétera los servicios las áreas han funcionado a pleno rendimiento mejorando y optimizando dichos servicios con ahorros importantes sin mermar la calidad continuando proyectos en marcha y empezando ya a funcionar proyectos nuevos austeridad reducción del gasto público financiación extraordinaria pagos a proveedores cumplimiento de compromisos electorales poner en marcha día a día nuestra ciudad atención ciudadana y elaboración de un presupuesto real y en superávit amén como les estaba diciendo de la ejecución de proyectos actuales y elaboración de futuros actuaciones y proyectos que podemos estar orgullosos porque las hemos llevado todas y cada una de ellas a través de la mano de todos los vecinos colectivos asociaciones y ciudadanos anónimos que quieren colaborar con nosotros en esta apasionante ilusionante y hoy más que nunca difícil labor de mejorar cada día la calidad de vida de nuestros albaceteños desde aquí y pasados 180 días desde que la ciudad de Albacete nos dio su confianza apostando por un cambio a la hora de gobernar queremos decirle a todos los albaceteños que aquí estamos 16 concejales responsables ilusionados y convencidos de que con esta forma distinta de gobernar y todos juntos vamos a remontar esta difícil situación gracias de nuevo por haber confiado en el Partido Popular en el Grupo Municipal del Partido Popular en el Partido Popular en el Grupo Municipal